...del principio del resto de tus sueños. ¡Esperen, esperen! ¡Emma! ¡Es Emma! ¡Por Dios, están vivos! ¡Están realmente vivos, gracias a Dios! Me escondí en una alcantarilla por días, como tres o cuatro, ni siquiera sé cuántos fueron. Luego empecé a escuchar gente, y también sonidos como gruñidos. Allí, mientras venías, ¿viste algo que podrías describirme como apocalipsis? Diría que no, pero yo... ¿No? Creo que es bastante obvio lo que... lo que está ocurriendo aquí. Me refiero a una invasión de zombies. ¡Mierda! Yo dije que eran zombies. ¿Dijiste zombies? ¿Tú dijiste zombies? ¡Chocalos! No sabemos si es cierto, todavía son solo teorías. Honestamente, siento alivio de haberlos encontrado aquí, y estoy feliz ante la idea de poder dormir, y solo... Sí. Si quieres dormir un poco, puedes hacerlo en el piso de arriba. Gracias. Genial. Ven, te acompaño. Gracias, chicos, en serio, son geniales. Tú eres genial. Está muy buena. Estaremos aquí afuera, ¿ok? ¿Qué diablos hacen aquí? Les diría que tenemos que hacer. Ella es británica, ¿no? Está acostumbrada a la comida chatarra. Démosle toda la comida chatarra que no queremos. Eso no está bien. Mira lo pequeña que es. Ni siquiera es tamaño estándar. Es la mitad de eso. Es bueno que esté aquí, amigos. Estoy excitado. Además, soy un gran fanático de Harry Potter. ¿Sí? Sí. Me encanta Harry Potter. No puedo esperar a que despierte para hacerle mil preguntas sobre cómo hicieron las películas. Quiero saber. Tranquilo, Dumbledore. Chicos, escuchen. Creo que lo que necesitamos es notar al elefante en la habitación. Oh, Jay, no hables así de Craig. ¿Por qué no te vas al carajo, viejo? No estoy llamando a Craig elefante. ¿Pero qué diablos estás diciendo, amigo? Parecía que sí. Sí, no. Es racista. No me refería a él. Me refería al tema que está dentro de nuestras cabezas. ¿Qué? Es una chica en una casa con seis hombres. Sí, está segura. El escenario ideal. Es como nuestra hermana. Creo que necesita y es importante que se sienta segura y cómoda. Deberíamos tenerlo muy claro. ¿Quién no le hace sentir segura? Bueno, solo digo que deberíamos, que no deberíamos tener mala onda con ella. Mala onda, yo no tengo mala onda. ¿A qué clase de onda te refieres? Está hablando de onda de violadores. ¡Ey! ¿Qué? Jay, ¿qué demonios, viejo? ¿Qué demonios tiene que ver eso con esto? Sí. Sí, él fue el que lo dijo. Tú lo dijiste. Aquí nadie piensa en violar a nadie. ¡Shh! Estás hablando de onda. Si lo único que se te ocurre es hablar de violación ahora. Nadie hablaba de violación hasta que tú lo mencionaste. El único que lo menciona es aquel que quiere hacerlo. Es cierto, viejo. El que lo niega lo lleva adelante. Lo sé, los pedos, entiendo. Chicos, chicos, oigan. Jay no es un violador. Jay no podría violar una mosca. Yo creo que sí. Tal vez debamos dejar esta conversación por ahora. Si alguien va a violar a alguien aquí, probablemente sea Danny. ¿Qué mierda, Franco? ¿Qué? ¿Por qué crees que yo voy a violar a alguien? Estoy intentando ser honesto. Yo no violaré a nadie, ¿ok? Si alguien va a violar a alguien aquí, será Jay. ¿Qué es eso? Tiene la palabra violar en su rostro. Su cara parece el identikit de un maldito violador. ¿A qué te refieres con eso? Si alguien viola a Emma Watson, será el maldito señor violador. Calma. ¡Hey! ¡Oh! Hola, Emma. Tranquila. Váyanse de mierda, ¿ok? Emma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salas, escuché hablar sobre quién de ustedes iba a violarme. ¡No! ¿Por qué no es una ignoración? Ya lo tengo, lo tengo. Es gracioso. Hablábamos específicamente sobre no violar. ¡Maldición! ¡András todos! Soy yo. ¡Jonah! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Jonah Hill! El encanto americano. Afectuoso. Afectuoso tu amigo. ¡Jamás te haría daño! ¿Acaso no me reconoces? ¿En serio? ¡Todo lo que tienen para beber en el bolso! Nosotros somos seis. No puedes robarlo. ¡No estoy bromeando! ¡No! Ok, ok. ¡Denselas! ¡Denselas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Denselas! ¡Apresúrame! ¡Apúrese, carajo! Están trayendo las bebidas. ¡Baja el hacha! ¡No le den el Milky Way! ¡Baja el hacha! ¡Ahora, Franco! ¡Dispárale! ¡Vamos! ¡No voy a dispararle a Emma Watson! Escucha, Emma. Quédate aquí con nosotros. Es mucho más seguro. ¡No! Hermione robó todas nuestras cosas. La muy putita. Veinte años. Nos robó. Y Jay sugirió que todos la violáramos y ahora se fue. Yo, yo no lo hice. Yo solo estaba... Creo que la única razón por la que lo hizo es porque Jay sabe que está a dos minutos de convertirse él mismo en la puta de la casa. Así que ahora... Estamos cagados de ser.